Para nada, en ningún momento tiene esto que ver con suerte. Quiero agradecer de manera especial y dedicarle esta noche a la chica que me dio la idea de este tema. Lo propuso hace aproximadamente un mes o algo más y me pareció una estupenda idea. Fíjate por dónde quiero empezar. Cuando el hombre y la mujer no tienen la suerte en el amor. ¿Qué crees? Que yo nada más le puse ese nombre, pero es mentira el nombre. El nombre me lo propuso esta chica que me inspiró. Fíjate que quiero decirte que para nada, en ningún momento tiene esto que ver con suerte. Pero nada, nada, nada que ver. No es una cosa de suerte. Precisamente te voy a explicar de qué se trata. Cuando el hombre y la mujer no tienen, no atraen. Se trata de atraer. ¿Sí? O sea, que llegue a ti el hombre o la mujer a fin adecuado, maravilloso, del cual te vas a enamorar. Es que no hay sentimiento más maravilloso en este planeta. Entonces, todos, todos deberían de sentir en algún momento de su vida este maravilloso sentimiento. Qué triste que no te suceda. No es cosa de suerte. Es cosa de que no atraes. Y hoy en la noche te voy a dar todos los lineamientos de por qué no atraes. Para ver a ti con cuál te identificas. Bueno, y ahora sí ya voy a mi metáfora. Fíjate. Para que los niños puedan salir adelante en la vida, necesitan usar sus dos piernas. Seguramente ya se acordaron. Si nada más van con una pierna, van de cojito, decimos en México, y no llegan muy lejos. ¿Qué quiere decir esas piernas? Simbolizan al papá una pierna y a la mamá la otra pierna. O sea, quiere decir que como adultos, ya me di cuenta, que no estoy con mis piernas llenas. Ah, espérate, me falta una parte de la metáfora. Si seguimos la línea de las piernas, encontramos que tenemos dos mitades. Una mitad la llena el papá para la vida y la otra mitad la llena la mamá para la vida. ¿Qué quiere decir la llena? Pues es muy sencillo. Quiere decir que como adulto, ya superé todos los sentimientos de la polaridad del dolor. Llámale rabia, tristeza, resentimiento, abandono, soledad, miedo. Pero cualquier sentimiento que nos hace sufrir, cuando tenemos esos sentimientos hacia papá o mamá en la vida adulta, no importa si están vivos o muertos. Ninguna diferencia hay. Entonces, mi mitad no está llena. Allí vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando mi mitad no está llena? Y voy a traer a mis muñequitos que tú ya conoces muy bien. Aquí están papá y mamá. Papá y mamá. Fíjate, Bert Hellinger. Ah, todo lo que te voy a contar hoy en la noche, obviamente son las teorías de Bert Hellinger, con las que trabajamos en el Instituto Precob haciendo constelaciones familiares para precisamente reparar lo que hoy te voy a explicar y posteriormente hacer una terapia de contención para liberar todos esos sentimientos dolorosos que existen por estas dinámicas que te voy a explicar. Bueno, aquí están papá y mamá. Fíjate, entonces, Bert Hellinger decía algo muy lindo, que la mujer siempre debe de ir del lado izquierdo del hombre, o sea, del lado del corazón del hombre, porque ella cuida el corazón del hombre. ¿No te parece muy lindo? Y que además el hombre tiene su brazo derecho libre para proteger a la familia. Entonces, Irina Precob, que complementa lo de Bert Hellinger, decía algo muy chistoso, decía, sí, el hombre antiguamente necesitaba tener el brazo libre, derecho, para detener la espada con la cual iba a proteger y a defender a su familia. Pero actualmente, como ya no estamos en tiempos de espadas, para lo que necesita la mano derecha es para mover y sostener el mouse de la computadora. Así decía Irina Precob. Bueno, entonces, aquí están el papá y la mamá. Fíjate que voy a hablar en la noche, a veces de hombres y a veces de mujeres, porque es idéntico, la dinámica es idéntica. Entonces, aquí, ¿qué se necesita para atraer a un hombre? O a una mujer, nada más que no los puedo poner juntos porque pues parecen pareja. Voy a poner una mujer, nada más, ¿sí? Entonces, fíjate que se necesita requisito absoluto que ella pueda tener al papá y a la mamá detrás de ella como una fuente de fuerza, entonces, sí, va a poder atraer a un guapo galán que voy a ir por él, ¿sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya no lo va a elegir a partir de los huecos o heridas emocionales que ellos provocaron o dejaron en la infancia, lo cual yo siempre pienso que vivimos en una época, bueno, difícil, difícil, pero maravillosa, porque todo lo que quedó inconcluso o pendiente en la infancia se puede reparar en la vida adulta. Y bueno, para eso tenemos las constelaciones familiares y la terapia de contención, para empezar, ¿no? Entonces, de otra manera, si a ella le falta el papá por la razón que sea, va con una mitad de hueca de papá, ¿sí? Le falta el papá. Entonces, lo que frecuentemente sucede es que va a enamorarse de uno que mejor voy a ir por uno de pelo blanco o a un más viejo, casi, casi abuelo calvo. Se va a enamorar de un sustituto de este papá que le llene el hueco del papá. Ahora, esta relación de pareja no está con la posibilidad de florecer. Seguramente está condenada al fracaso desde el principio. Ahora, a veces sí funciona, déjame decirte, es muy interesante, pero cuando ella se revalora, hace un trabajo terapéutico, etcétera, y crece y se vuelve mujer, porque a lo mejor él quiso proteger a una niña, ¿sí? Y entonces, cuando se vuelve mujer, ya este matrimonio no va a funcionar, porque ella ya no le acomoda tener a un viejito de marido, porque, ¿recuerdas? Se enamoró de él porque necesitaba un papá. Esto es como una base, como una base para entrar a nuestro tema. Todavía no entramos. Esto no es nuestro tema. Pero quiero que te quede muy claro. ¿Qué es esto? Que además hay aquí una cuestión de traducción muy interesante, fíjate. Con este papá y esta mamá, que ella debe de tomar, tomar es llenar las dos mitades. ¿Por qué se dice tomar? A mí al principio me molestaba mucho esa palabra, porque ya luego caí en la cuenta que Berchelinger era alemán, y yo aprendí esto en Alemania. Entonces, fíjate que en alemán se diferencian muy bien dos verbos, tomar y beber. Allá se dice, me voy a beber una cerveza o me voy a beber un café, ¿sí? Nosotros no decimos nunca me voy a beber, no. Decimos voy a tomar. Entonces, ya no quedó un verbo disponible que se diferencie de tomar la cerveza o tomar al papá o a la mamá, que es lo que te quería yo explicar para que te quede claro, que es una situación de traducción que no quedó muy, muy adecuada la palabra a mi modo de ver. Entonces, tomar a papá y a mamá quiere decir, ya superé todo lo doloroso, ya me di cuenta que no pudieron hacerlo de otra forma, porque a su vez ellos recibieron lo mismo que me dieron, no me podían dar otra cosa porque no la tenían. Entonces, voy, reparo esta situación, estén vivos o muertos, para ahora sí estar llena en mis dos mitades y que se me acerque el Señor adecuado. Ve checando dentro de ti ¿Qué tanto guardas a tu papá y a tu mamá en un buen lugar en el corazón requisito absoluto para atraer? Perdón, pero es que soy muy sedienta, como tú ya sabes. Atraer al hombre o a la mujer afines y adecuados con el cual vas a poder ser feliz. Bueno, vámonos ahora sí poco a poco a nuestro tema. Entonces, vamos a poner aquí a más gente detrás. Vamos a poner a los padres de mi mamá, a mis abuelos, y a los padres de mi papá, mis abuelos paternos. Esta es mi familia. Entonces, fíjate que hay algo muy interesante que pasa en las familias. Ay, esta abuelita no se me quiere poner de pie. Fíjate, le llamamos la forma de pertenecer a una familia. Ya vamos a quitar a este señor y vamos a ver a esta chica en frente de su familia. Vamos a poner ahora un hombre para variar. ¿Te parece? Hoy en la noche están como en huelga mis muñecos, no se quieren parar. Fíjate muy bien. Entonces, aquí están mis padres, ¿verdad? Y atrás están mis abuelos. Bueno, hay algo que se llama la forma de pertenecer a una familia. ¡Qué interesante! ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las familias tienen así como sus códigos, como sus leyes, como sus reglas implícitas, que no están escritas y que no se habla de ellas. Pero es una forma de pertenecer. Por ejemplo, es una familia de narcotraficantes. ¿Cuál es la forma de pertenecer allí? Bueno, pues no me voy a ir a detalles, porque es un tema muy feo, pero ya sabemos qué pasa en esas familias. No, más bien, yo no sé. Pero, pues si es una familia de narcotraficantes, se comporta uno de esta manera. Hace poco tuve una paciente que descubrió que la forma de pertenecer a su familia era los hombres no trabajan, nadie trabaja aquí. Aquí se administran herencias. No es honorable trabajar. No toca, no se hace trabajar. Nada más que, claro, ya estamos en una época en donde ya las herencias pues no son como, no eran como antes, ¿no? Entonces, ella se da cuenta que, 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 que les cuesta mucho trabajo trabajar a ella y a sus hermanos, ¿no? hay familias donde las mujeres evalúan a los hombres, los hombres, y se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Hay familias en donde las mujeres abortan niños. se descubre en la constelación que la bisabuela, la abuela, la mamá y yo hemos abortado niños, ¿no? Entonces, te das cuenta que interesante, bueno, nuestro tema podría ser en esta familia uno no se casa, no se casan las gentes, no, no se casan, o porque les va mal, o porque está mal visto, o porque los hombres son malos, o porque aquí somos cinco hermanas solteras, conocemos esas familias, ¿no? Y alguna que otra pudo haber tenido un hijo, o algo así, es independiente, pero una pareja en forma seria y formal en esta familia, no, no se hace, esa es la forma de pertenecer, ¿está claro? Bueno, vámonos a otra dinámica, fíjate, ¿tú te acuerdas que yo te platicaba que lo más grave, si alguien quiere ir a ver estos, esta situación que hoy estoy viendo por encimita, te puedes meter más a fondo en, buscando en YouTube, están todos los videos, están también en la página web del instituto, www.institutopreco.com, ya los fueron, nos los pusieron ahí, busca las que son las constelaciones familiares, así se llama el video, bueno, fíjate que en aquel video expliqué, pero hoy lo voy a tocar por encima, cuando tenemos una lealtad invisible con alguien, o estamos implicados con alguien, mi mamá tuvo una hermana, sí, o mi abuelita incluso, tuvo una hermana, ahora voy por una mujer y así voy cambiando los sexos, tuvo una hermana que no se casó, que fue monja, ajá, o que se pasó la vida cuidando a su mamá, y entonces no se casó, fue profundamente infeliz por la razón que sea, ¿sí? Entonces, fíjate que yo te recuerdo que en el sistema familiar, ¿por qué se llama sistema? Porque lo que siente uno se expande sobre todo en las siguientes generaciones, sobre todo sentimientos dolorosos, ¿sí? Un sufrimiento, una tragedia, una muerte prematura de un niño, un suicidio, la orfandad, esos son destinos muy dolorosos, cuando alguien tiene un destino muy doloroso, alguien en siguientes generaciones, vamos a ver que acá una tía paterna, ¿sí? Una tía paterna de dos generaciones atrás, tuvo un destino doloroso, o perdió al marido, o algo le sucedió con el tema de haberse quedado sola, sola, bueno, la persona de esta generación puede tener una lealtad invisible con ella, y es como si le dijera si tú te quedaste sola, yo también, porque si yo sufro te ayudo, y ese es un principio de mucha tragedia, porque evidentemente no le vas a ayudar, jamás, tu sufrimiento no le ayuda a nadie, ajá, entonces en estos casos es muy importante conocer a tu familia, es muy importante conocer quién ha tenido destinos dolorosos atrás, ¿sí? Entonces, este, fíjate, por ejemplo, conozco una familia en donde la abuelita tuvo un destino muy, muy trágico, ajá, vivió en otro país, se casó con otra persona de ese país, y tuvo que regresar a México con sus hijos, porque tronó esa situación con el marido, el marido le hizo cosas horribles, y se regresó a México, ¿sí? Bueno, la nieta de esta abuelita, ajá, hizo exactamente lo mismo, se casó con otro señor del mismo país de la abuelita, ¿sí? Y un día dejó a ese señor, yo no sé si le hizo cosas horribles o no, pero lo dejó y se vino a México con el hijo, igual que la abuelita, ¿sí me entiendes? Esas cosas se hacen de manera totalmente inconsciente en una identificación o lealtad invisible, ajá, yo te soy leal y yo sufro como tú, y finalmente me quedo sola. Ajá, entonces, aquí una vez más, yo no atraigo a nadie porque es como si estuviera yo cargando el dolor de la abuelita, de la tía, de cualquier persona antepasada, ¿sí? sobre mí, sobre mis espaldas, cargo su dolor. Entonces, viene este novio posible y dime tú a quién se le va a antojar llevarse este combo de matrimonio, ¿no? Me caso contigo, pero, pero, pues no, no, no me atraes, no me atraes, ¿por qué? Porque en el corazón no hay lugar, el corazón está invadido de un dolor ajeno, eso no atrae a nadie, igual del lado del hombre o de la mujer. Entonces, seguimos en lo mismo, pero aún más evidente que en los antepasados o la tía monja que también se quedó sola. fíjate, aquí a quien cargo es alguno de los papás. Entonces, mi mamá se quedó viuda. Ahora aquí voy a traer un hombre, voy a traer este hombre. Muy frecuentemente el hijo primogénito se coloca aquí en el lugar que dejó el papá y a la mamá viuda. Allí se coloca el hijo porque ayuda, porque coopera, porque se responsabiliza, porque educa a los hermanos y la mamá pues de alguna manera también le acomodó mucho que se quedara ahí el hijo ocupando ese espacio porque lo necesita. ¿No? Bueno, entonces, pero ya es hora de que ese chico se case. Ajá, a ver, es lo mismo. Aquí está el combo. ¿Tú crees que va va a atraer a alguien? No. No. O si atrae, pues, pues no va a funcionar la situación porque ya sabemos que así se, así se va a ver el matrimonio. ¿No? Pero de base, de base no atraen porque el corazón tiene demasiada madre adentro. Como vivíamos en México, no tiene más que puritita madre adentro. Idéntico puede suceder con el papá y la chica. ¿Sí? Fíjense, hay una dinámica en donde, en donde están el papá y la mamá y la hija, por alguna razón, la mamá dejó de mirar, la mamá le pasaban cosas o tenía un amante o lo que tú quieras y entonces quien ocupa el lugar de la mamá es la hija. ¿Sí? Y entonces esta hija tiene demasiado padre en el corazón. Bert Hellinger decía es una hija de papá y un hijo de mamá y entonces además tiene demasiada energía masculina ella y él tiene demasiada energía femenina. Entonces, ¿cuál señor se va a acercar a una mujer que no tiene ni idea de estas dinámicas las personas no tiene ni idea? Pero es que esta mujer le falta le falta lo femenino le falta para atraer a un hombre no lo tiene no porque de la mamá es como si le hubiera dicho a la mamá mamá de ti no tomo nada porque fuiste una mamá una mala esposa o pareja de mi papá yo fui yo fui mejor pareja de mi papá que tú por eso yo me voy a la vida con demasiado papá o bueno puede suceder que va a casarse y es muy interesante porque entonces la hija de papá frecuentemente se casa con el hijo de mamá frecuentemente las cosas no van a salir hay otra situación muy interesante fíjate aquí están las mujeres de la familia mi mamá mi abuela mis tías y yo las desprecio las desprecio por lo que sea a la mejor porque no se casaron o a la mejor porque no me gusta su vida o las mujeres de esta familia son unas mártires sufridoras no quiero ser como ustedes eso es una frase muy grave muy grave jamás quiero ser como ustedes entonces la energía femenina de la familia que 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 si me pongo en mi lugar que me corresponde me llega la energía femenina de atrás no pero a todas les pongo tache tache en México es mala nota mala calificación y entonces sale un poco lo mismo no atraigo no atraigo porque además pues voy con con demasiada energía energía me está faltando la femenina una variante de lo anterior y voy con demasiada energía masculina no recién tuve esta esta dinámica en terapia gracias a mis pacientes que me inspiran con sus casos para yo poder hablar de esto digo tú te estás escuchando si me estás escuchando por eso te doy las gracias evidentemente no voy a decirte un hombre pero espero que me permitas yo hablar de tu caso fíjate aquí hay una lealtad a una abuela que se expresaba mal de los hombres porque el abuelo fue malo con ella ella quiso mucho al abuelo mucho pero el abuelo fue malo con la abuela no y ella estaba en un conflicto de lealtad estaba con mucho amor al abuelo pero es como si su corazón dijera tú sufriste por él entonces si tú devalúas a los hombres y hablas mal de ellos mi manera de estar cerca de ti es sin hombre sin hombre porque tú me has hecho sentir que son malos o que no valen la pena o que lo que sea te das cuenta entonces fíjate que es fascinante bueno le llamamos en el instituto preco le llamamos labor detectivesca porque porque si hay que ir a explorar en la familia que se esconde que te está bloqueando el fluir precisamente con el tema del amor ¿no? bueno y luego hay otra cosa muy interesante fíjate que te la voy a ejemplificar con un bloqueo de este tamaño bueno pero ahora voy a traer no es que las mujeres son más controladoras que los hombres yo creo fíjate este es el control de los dos de los dos o sea yo te pregunto por tu parte controladora ¿no? la parte controladora también aleja porque a ver eso sale desde la primera cita este me quiere controlar o esta me quiere controlar no gracias no 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 a mí no me controla nadie ¿no? ¿y qué crees que se guarda frecuentemente aquí de adentro del control? fíjate yo tengo puras piedras que utilizo para mis constelaciones online muchísimo coraje decimos en México en el resto de América Latina y España dicen rabia entonces chécate el tema del coraje y la rabia porque eso no atrae sino todo lo contrario bueno y ahora vamos a al último para que ya demos lugar a tus preguntas fíjate que requiere de una noche especial ahí te va nosotros somos pareja ajá y un día y un día él me es infiel ajá entonces no hay que mirar a él no 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 hay que mirarte a ti ¿por qué te fue infiel? porque dejé de mirar lo a él o dejé de mirar la relación de pareja volvemos a lo mismo muy frecuentemente porque estoy mirando a quién porque estoy mirando a mi papá y a mi mamá o porque están enfermos o porque sufren o porque les pasan cosas estoy mirando una dinámica de mi familia que me jala no nada más la mirada me jala el corazón me jala el amor y entonces igual del otro lado él está mirando los dramas de su familia y resulta que ella pues pues un día alguien le echa un piropo y dice pues este señor hace 20 años que no me echa un piropo que no me dice ni siquiera que estoy bonita o lo que sea o que me quiere ¿no? ahí surge un hueco en la relación de pareja muy sencillo la mujer o el hombre dejaron de mirar a su pareja eso produce frecuentemente infidelidad ya no me mira hace mil años no me mira no me atiende no se ocupa de mí no es cariñoso no me pregunta no me platica ¿cómo no voy a ser infiel? entonces no busques allá al culpable que fue infiel no pregúntate hacia dónde estaba dirigida tu mirada y tu corazón y entonces aquí se llama también síndrome de corazón ocupado fíjate qué interesante es lo del corazón ocupado yo tuve un novio antes con el cual a la mejor voy por el bebé tuve un aborto aquí está el bebé no más bien el bebé pues lo voy a poner en medio de los dos pero me casé con este me casé con este pero aquí hay un síndrome de corazón ocupado voy a traer un bebé un poco más grande para que lo veas bien un síndrome de corazón ocupado porque aquí me quedó un pendiente anterior que puede ser una pareja anterior con la cual no pude no pude concretar nada porque no se pudo pero mi corazón se quedó ocupado con ese amor que no se logró y ahí te va otra variante sobre el mismo tema del cual me estoy acordando quitamos el bebé mi papá tuvo una novia yo estoy aquí está mi pareja sí mi papá tuvo una novia con la cual no se casó pero la quiso muchísimo se casó con mi mamá pero ¿qué crees? ¿quién estaba en él? ¿quién se quedó en el corazón del papá? esta y déjame decirte que los hijos siempre se conectan con aquello que los padres guardan en el corazón que no han resuelto obviamente doloroso haz de cuenta que los hijos supieran qué hay en el corazón de papá o de mamá y con eso se conectan entonces ¿a dónde estoy mirando? todo es inconsciente pues por eso se llama haciendo conciencia nuestros facebook de los lunes ¿sí? estoy mirando a quien papá guarda en el corazón ¿sí? y entonces fíjate cómo se resuelve esto en constelaciones es muy fascinante es decirle gracias porque hiciste un lugar porque gracias a que tú te fuiste yo pude llegar a la vida con mi papá y mi mamá si no yo no hubiera llegado a la vida entre otras cosas que se dicen para se llaman frases sanadoras ¿sí? pero ve ve nada más que intrincado son las dinámicas en las familias lo estoy mirando a la persona con la que mi papá amó que está en su corazón y con ella me identifico me conecto y entonces no puedo mirar acá a mi pareja no la puedo mirar y es otra manera de síndrome de corazón ocupado hay muchas variantes de corazón ocupado ¿de acuerdo? bueno esto fue un agregadito porque pues yo dije conviene tocar también este tema porque tiene que ver con el atraer y con el atraer pero ya después no funcionó la relación ¿por qué? pues tenemos que checarlo también digo quería yo que lo viéramos hoy en la noche también bueno pues estoy lista para sus preguntas y mientras yo voy a darme otro trago de agua quedará guardado el video desde mañana está en youtube instituto precop méxico o página web www.institutoprecop.com si lo recomiendas si lo reenvías a alguien ayudamos a los seres humanos a hacer conciencia y yo te lo voy a agradecer además también bueno ¿cómo encontrar un punto medio entre se me van rapidísimo ya no lo alcancé a leer cómo romper las lealtades con los padres para ser atrayente de manera femenina soy de Puebla y me gustaría ir a México a constelación ¿cómo hago cita? yo soy la persona que sugirió el tema lo hacemos online yo tengo 40 años y nunca he logrado tener una pareja pues hay es que hay muchísimas y se me van todas las familias tienen esta problemática ¿se soluciona con una constelación? sí si mi mamá tiene una situación de corazón ocupado y se me repitió a mí ¿es necesario hacer constelación? por supuesto por supuesto el hecho que yo no pueda tener una relación estable ¿tiene que ver con el síndrome del lugar ocupado? no te voy a contestar sí o no porque es muy poca información y no me gusta este emitir veredictos sin la suficiente información pero pero te conviene ver que hay en la familia que no que no puedes conservar una relación estable claro que se ve y se aclara en una constelación familiar por supuesto como te digo actualmente se hacen online de esta manera como te acabo de enseñar con los muñecos así nada más que tú estás enfrente de mí en Zoom y nos estamos comunicando y yo te pongo los muñecos y los movemos y te pregunto cosas etcétera buenas noches mi expareja y yo teníamos una relación padrísima incluso tuvimos un bebé sin embargo él sufrió abandono y allí se me corta pero voy a estar atenta porque regresa regresa tu pregunta él sufrió abandono quiero decirte que el 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 abandono el dolor por el abandono el miedo al abandono es el sentimiento más paralizante que el ser humano se puede llevar a la vida cómo encontrar un punto medio entre romper otra vez se me fue romper lealtades y mantener a las mujeres de mi pasado ay es muy importante solucionar a las mujeres del pasado muy importante híjole se me fue otra creo que yo tengo una lealtad con mi mamá y al mismo tiempo un rechazo a ella cómo puedo sanar constelación familiar está claro lo que le pasa a la persona con miedo al abandono tiene miedo a vincularse tiene miedo a que su pareja lo abandone y le toque el abandono original de cuando era bebé él sufre abandono de su mamá en su adolescencia y no se quedó con nosotros esto se puede solucionar mira lo ideal es que él es que él haga la constelación pero tú puedes hacerla muy bien también para para que tú te ubiques en cómo vas a querer funcionar me interesa la constelación por Zoom cómo hago cita aquí por medio del messenger escribe dejar de ser como ellas en lo negativo pero reconocerlas para poder encontrar pareja qué buen puntísimo buenísimo buenísimo no dejar de ser como ellas pero reconocerlas ahí es que ahí estás en una en una conflicto de lealtad te das cuenta tienes una lucha interna con las mujeres entonces Elizabeth por supuesto que tú puedes pedir constelación aquí en el messenger y mañana te pasamos los datos hay varias consteladoras en preco varias no nada más yo entonces cómo me gustó qué claro lo vi conflicto de lealtad las tengo que reconocer pero no quiero ser como ellas tienes una lucha interna con las mujeres de tu familia eso sí así te lo detecté y mientras esté esa lucha no atraes a la mujer indicada no es como si tuvieras una guerra sí quién quiere llegar a un corazón en guerra aquí hay una pregunta que dice qué más produce el miedo al abandono bueno pues produce algo que yo te quisiera contar una historia voy a ver si si se me da el espacio jaja no pero yo soy mujer mi parte femenina será no importa que seas mujer o seas hombre no importa tienes un conflicto allí dentro de ti con las mujeres de tu familia no importa que seas hombre o mujer claro que tu parte femenina está en conflicto por supuesto te acuerdas que yo dije ahorita en la explicación tiene algún tipo de problema o conflicto con las mujeres de su familia las evalúa las critica no quiere parecerse a ellas tú me estás recordando no querer parecerse a ella no fíjate basta decir mamá yo nunca le voy a ser como tú nunca voy a educar a mis hijos como tú o papá jamás voy a ser como tú pues qué crees que es la ley del boomerang porque lo dices y boom se te regresa y en muchos casos eres idéntico y y te sientes entrampado porque el ejemplo y el modelo que te puso papá o mamá de cómo educar hijos de cómo tratar una pareja lo repites porque no tuviste otro modelo y es una manera de decir también por acá digo no quiero ser como tú y nunca lo voy a ser como tú pero por acá te soy leal y lo hago idéntico entonces fíjate que la cosa no está fácil bueno voy a contarte la historia del abandono porque es un caso fascinante que no lo olvido bueno si alguien hace una pregunta detengo mi historia y luego regreso a ella o a lo mejor ahorita no hace nadie preguntas fíjate que una vez llegó una estupenda estupenda terapeuta estupenda dije yo no terapeuta conmigo hacerme esta consulta Laura tengo un hijo de 40 años de bebé nuestro vínculo fue muy doloroso por tales situaciones ya me llegó una pregunta interrumpo tantito me han salido tantos temas para constelación pero se debe hacer por todo no te preocupes escoge uno escoge uno y a lo mejor ahí abarcamos varios o tú me dices este pues estos son mis temas y a lo mejor los integramos todos en una constelación bueno si me dan un momentito de 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 pausa acabo esta historia del abandono porque es muy impresionante he escuchado que siempre es bueno tener lazos con la madre y enfocarte en tu relación si los lazos si los lazos maternos siempre son se me corta es que parece que hay una capacidad y luego ya me dice ver más pero ya no yo no puedo ver más es escucha siempre es bueno tener lazos con la madre y enfocarte en tu relación claro la relación tiene prioridad cuando tú te casas o tienes ya una relación estable y cercana tiene prioridad los padres están detrás de ti y te dan la fuerza para ir a tu relación y a la vida si tú no sientes que tus padres están detrás de ti sino enfrente pues te están bloqueando la libertad para ir a la vida si pero acuérdate para que tú puedas salir adelante necesitas tener a los dos ubicados en un buen lugar en tu corazón de acuerdo bueno mi historia entonces Laura tuvimos un vínculo muy difícil muy doloroso separaciones con el bebé recién nacido que tenía 40 años bueno ¿qué hace ahora? ya lo lo cortaron como dos o tres novias y yo sé que le tocaron la herida del abandono que sintió de mí cuando nació tú no sabes el grado de depresión se va se fue verdaderamente al más profundo de los agujeros bueno ¿ahora qué crees que hace? ahora él corta las novias cuando ya se está poniendo calientita la relación cercana y bonita él tiene miedo de que lo vuelvan a abandonar y entonces él es el que corta y ya entonces pues es trabajador guapo lindo todo y tiene 40 años y yo quiero yo sé que la terapia de contención arregla eso ¿sí o no? claro que sí se llama nacimiento en contención lo que le vamos a hacer y lo más maravilloso es que tú la mamá verdadera y original vas a hacerle el nacimiento a tu hijo van a venir los dos y les vamos a repetir el nacimiento sobre todo para que él sienta que después de nacer va a llegar a tus brazos lo cual en su nacimiento original de bebé no pudo suceder bueno pues hicimos el más maravilloso y conmovedor nacimiento ah pero espérame le dije a esa mujer segunda sesión mándame al hijo de 40 años para yo ver qué onda como decimos en México para yo ver si está de acuerdo si quiere explicarle preguntarle lo quiero conocer perfecto segunda sesión con el hijo claro que sí Laura le entro tercera sesión nacimiento en contención tres sesiones ah pero esa mamá terapeuta yo le dije tú estás estupendamente bien preparada para hacer ese nacimiento no necesitas venir a ninguna sesión de preparación conmigo era una mujer que había hecho eso que llamamos trabajo interno sí entonces tercera sesión nacimiento en contención maravilloso tenía al hijo de 40 años aquí digo la cabeza la cara las piernas van para allá después del nacimiento una hermosura bueno nunca más supe de ellos así pasa y al año llega una chica al instituto a tomar un curso y me dice Laura te manda mucho saludar mi hermano y quién es tu hermano pues aquel que vino con mi mamá y que les hiciste un nacimiento en contención no bueno así supe y le pregunté y cuéntame tu hermano cómo le va en la vida qué qué ha pasado con él se va a casar me llené de felicidad tres sesiones figúrate tres sesiones arreglamos un trastorno de vinculación con miedo al abandono de un hombre de 40 años bueno la mamá era una terapeuta con un trabajo interno profundo entonces estaba lista si no pues hay que preparar a la mamá para que pueda darle al hijo adulto algo diferente y no darle más de lo mismo abandono de acuerdo o sea tiene que estar lista esa mamá para entregarse como mamá a un hijo 40 años después para sanar lo que hacía 40 años quedó lastimado de acuerdo cómo tener la parte atrayente femenina aún siendo madre sola y padres muy sobreprotectores ay qué buen punto bueno pues mira se me ocurre pensar que si los padres son muy sobreprotectores qué mensajes te están mandando o sea estarían de acuerdo que tú atraigas a una nueva pareja te apoyarían estarían contentos que tú te vayas que tú que tú los dejes porque fíjate qué bueno me estás recordando algo cuando ya te lo mencioné pero lo voy a volver a mencionar cuando yo miro a mis padres porque son mi prioridad sí me caso pero lo sigo mirando a ellos acá está mi pareja claro al principio en el enamoramiento por supuesto por supuesto Bert Hellinger dice hay que avanzar o sea o yo digo usar tus dos piernas para ir acá a ser tu familia tu nueva familia con tu nuevo hijo digo no nuevo pues sí el hijo es nuevo claro y ellos quedaron atrás no te los puedes llevar contigo no a la casa no en el corazón hay que hay que separar no alcanza un corazón para albergar un tu familia actual y cargar con tus padres acuestas no funciona entonces esta familia tiene prioridad dice Bert Hellinger por supuesto muchas veces está enfermo él está enfermo ella lo que tú quieras y entonces me giro para acá y dejo de mirar acá y ya vimos lo que pasa no ay pero no hay quien los cuide a ver cómo le vas a hacer cuídalos pero pero no dejes tu lugar de acá no abandones tu lugar acá porque las cosas no van a funcionar aún siendo madre sola y padres muy sobreprotector cómo tomar la parte atrayente femenina bueno tú me inspiraste para esto checa en tu corazón cómo estás con esto cómo estás con esto porque si tú estás acá no atrae si tú estás mirando acá a los 40 años 50 años porque no te has podido separar de ellos o de ella o de él no te has podido separar entonces cómo atraes no te están ni siquiera mirando te están mirando tu pelo cómo atraes está claro me pongo medio enfática me apasiono con el tema no vayas a sentir que te regaño pero tienes que tener muy claro que tienes que estar libre para atraer libre satisfecho con y satisfecha con tus propias experiencias de vida de trabajo de proyectos no pegada acá pegada acá no atrás está claro ahora sí que síndrome de corazón ocupado de los dos no eres libre no en méxico decimos un 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 dicho que es un es muy coloquial y es un poco bronco a mi modo de ver pero ahorita se me vino a la mente lo siento mucho dicen se dice no es que no se le paran ni las moscas hay que hay que ver por qué hay que explorar cuando tenemos una relación con mamá que es muy híjole es que a veces se me se me complica leer aquí que es mejor hacer constelaciones o nacimiento en contención ah buenísimo cuando tenemos mala relación con mamá fíjate hay otro video que se llama la terapia de contención es el complemento emocional de la constelación familiar en la constelación familiar miras entiendes procesas te caen veintes decimos en méxico o sea te llega la claridad se te cuta la venda de los ojos qué dinámica había en mi familia donde estaba yo metido o metida que me impedía fluir avanzar este triunfar ganar dinero trabajar estar lleno de salud a ver por qué tantas enfermedades en mi vida vamos a ver vamos a ver en la constelación es el paso número uno para aclararte en qué dinámica estás metido o metida para salir de esa dinámica que te está bloqueando todo lo que acabo de mencionar paso número uno zoom online una hora máximo una hora y media allí te das cuenta de una cantidad de sentimientos dolorosos claro lo que vamos a sanar con la terapia de contención son los sentimientos dolorosos no entonces allí te va a decir la terapeuta de contención el equipo de precopillo cuál de las nueve modalidades de terapia de contención para adultos es la que te conviene hacer que las voy a mencionar cuánto cuesta una constelación mil cuatrocientos pesos te tienes que dejar un lapso de una hora a una hora y media de acuerdo fíjate reconciliación con padres vivos o muertos ya me di cuenta en mi constelación porque no me fluye el amor a mi mamá o a mi papá no los logro querer tengo rabia tengo tristeza tengo rechazo etcétera si ya me di cuenta bueno pero aquí online no vamos a poder sacar ese dolor entonces si lo nos vamos a presencial al instituto precop que está en la ciudad de México y hay terapeutas de contención en varias ciudades de la república mexicana pregúntanos en el messenger que terapeuta te recomendamos que esté certificada por el instituto precop que es el único centro en el mundo déjame decirte que certifica terapeutas de contención bueno cuál modalidad voy a ir a hacer reconciliación con padres vivos o muertos no hay diferencia si están vivos o si están muertos no va a venir el papá o la mamá obviamente si está muerto menos para recuperar terapia contención para recuperar el amor materno puedes hacerlo con tu propia mamá o traes una mujer con características maternas cercana a ti con la cual harás esta terapia terapia de contención para parejas traes a tu pareja obviamente aquí no puedes traer sustitutos terapia de contención para la despedida de la expareja aquí hay otra dinámica que me estoy acordando aquí está mi expareja y aquí está ese nuevo señor con quien ando estoy no más bien no ando todavía tengo coraje rabia hacia mi expareja desde hace 15 años no lo perdono por lo que me hizo igual hombre que mujer igual lo cambiamos así si yo estoy todavía furibundo y decepcionado con mi ex mujer bueno pues entonces no va a llegar nadie a ese corazón con amargura con dolor con tristeza con abandono con lo que sea no va no se va a acercar nadie está ocupado el corazón lleno de rabia por tu ex mujer entonces aquí después de solucionarlo en la constelación te voy a sugerir una terapia de contención para la despedida de la expareja me voy a despedir y le voy a agradecer los hijos que me dio que tuve con ella o con él pero es muy importante despedirme para yo abrir el corazón a que llegue alguien nuevo si no no atraigo a nadie estábamos en las modalidades de contención para sanar duelos no resueltos otra posible dinámica yo estoy en duelo por mi papá que murió hace 10 años dolor tristeza lo extraño o mi mamá eso es un duelo no resuelto el corazón tiene dolor no se va a acercar nadie tengo que solucionar mi dolor para que el corazón esté libre y disponible para sanar el aborto voluntario esa fue nuestra sesión nuestro facebook anterior de hace dos semanas te dije que era nueve y ya no sé cuántas te expliqué para este para hijos adultos con sus padres yo quiero ir con mi propia mamá hacer el abrazo de contención la voy a llevar a mi mamá perfecto nada más que primero tiene que venir a mi la mamá para ver si está lista porque si la mamá está enojada con la abuelita no te puede hacer contención porque si acá el amor está bloqueado automáticamente acá el amor está bloqueado y frecuentemente esta señora trae a su hijo al instituto precopo a su hija a consulta porque el amor también está bloqueado de ella al hijo que tiene síntomas psicológicos es que aquí el amor no ha podido fluir en tres generaciones hay bloqueos hay rabia hay distancia hay abandono etcétera ¿sí? y por último para terapia de contención para la reconciliación con hermanos vivos o muertos y nacimiento en contención que ya te la platiqué para restaurar el vínculo con hijos que estuvieron en incubadora o se integra a una familia adoptante ah muy bien voy para allá pero aquí hay otra tengo un bebé de dos años cinco pero su papá no muestra interés en él puede tener un niño alguna terapia para que lo sufra puede tener mi niño alguna terapia para que no lo sufra no vamos a hacer una constelación porque el papá no se interesa en él y si el papá asiste a la constelación estaría más que maravilloso ¿no? o tener tú una 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 sesión de pareja con él con él tú hablas de ese tema y se ve qué le está pasando a él en qué dinám a dónde está mirando él él está mirando hacia allá mientras que su hijo está acá contigo acá están ¿no? ¿a quién está mirando él? porque no puede mirar y disfrutar a su hijo ¿sí? en preco no te decimos trae al hijo le vamos a hacer una terapia y tú vas a ver revistas en la sala de espera no existe eso en preco porque no funciona porque el niño puede venir toda su infancia a terapia mira quién tiene que venir a terapia en preco estos vienen primero y los preparamos para en su caso si es necesario que déjame decirte que siempre es necesario hacer contención con el hijo pero primero tenemos que arreglar esta relación prioridad si acá no fluye el amor tu hijo seguramente está acá contigo aliado y papá no está formando parte de esta triada ¿por qué? ¿para qué vamos a hacer terapia con el niño? no no es como trabajamos el niño es producto de la relación de los padres y el niño va a ser feliz o infeliz depende de qué está pasando acá por eso nuestro enfoque es primero arreglar esto de acá y el niño no tiene que venir a terapia jamás jamás ¿para qué? se va a arreglar esto se arregla el niño si hay un trastorno de vinculación a la pregunta anterior perdón de un bebé que estuvo en incubadora y ya no entendí lo de la adopción junto con la incubadora un bebé que estuvo en incubadora sufrió lo siguiente figúrate un bebé que nace tiene que llegar al corazón de la mamá es lo más importante es un tema del cual hay varios videos pero en los hospitales de México no llegan al corazón de la mamá recién naciditos se van a un lugar espantoso alejados aislados que se llama el cunero yo en lo personal le llamo el infierno allí viven probablemente miedo al abandono porque si nació a las 8 de la noche no se lo van a llevar a la mamá a las 2 de la mañana se lo van a llevar a las 9 de la mañana y este bebé estuvo 13 horas solito de la panza donde estaba feliz de la vida si estimulado con sonidos con latido del corazón con amor se va a vivir la soledad y el abandono al infierno o al cunero del hospital lo voy a poner así para que lo veas bien al bebé solito y aquí ya se puede generar una herida de abandono depende la sensibilidad del niño imagínate que va la incubadora bueno en la incubadora hay aún más soledad son más días la incubadora va a salvar su cuerpo yo no voy a satanizar las incubadoras qué bueno que existen son una maravilla van a salvar el cuerpo del niño pero lastiman profundamente el alma del niño por la distancia y porque la mamá la dejan ir a verlo muy poco tiempo en otros países las mamás se meten a la terapia intensiva y le le pegan el niño piel con piel a la mamá y eso es más sanador que la incubadora oigan son las 8 y 10 de la noche y aquí seguimos qué barbaridad contesto estas dos preguntas y yo creo que terminamos cuando un niño tiene problemas de lenguaje puede ser por problemas de constelación y cómo se puede mejorar el lenguaje claro podríamos primero ver en una constelación qué está pasando y después vemos hay que hacer un diagnóstico al niño por qué está pasando esto del lenguaje si los padres están divorciados se puede hacer la terapia de contención con la mamá si los hijos son mayores de edad claro lo acabo de decir una de las modalidades se llama para hijos adultos con sus propios padres mi hijo hace 5 años que se murió ya se me fue lo siento muchísimo alcancé a leer se murió si mi hijo fue de incubadora pero tiene 35 años y no creo que vaya a querer ir ¿qué hago? invítalo a ver uno de mis videos repásalos todos están con títulos todos tienen sus títulos en el youtube o en la página web busca uno que refleje el tema de tu hijo no nos has puesto que tiene tu hijo no lo podemos ya solucionar hoy en la noche pero seguramente encuentras algo para él invítalo a que lo vea siéntate con él a que lo vea fue un tema muy interesante gracias por unos minutos extras en lo personal me sirvió mucho me alegra muchísimo gracias por estar retro y lo único que yo quiero es que aunque te hayas llevado un pedacito así de conciencia ya valió la pena les deseo una feliz noche nos vemos en 15 días estaremos por aquí con algún otro tema que se me ocurra por allí chau